En Corea del Sur una ópera está haciendo historia, pero esta no es una ópera común, está protagonizada por robots en lugar de vocalistas humanos. La estrella del espectáculo es un humanoide desarrollado por el Instituto de Tecnología de Corea, capaz de expresar más de 12 emociones gracias a su avanzado control muscular basado en modelos emocionales. Quédate hasta el final del video y descubre todas estas tecnologías impresionantes. Puedes suscribirte durante la intro. Con 51 articulaciones, incluyendo 30 ejes para el movimiento facial, este robot puede mostrar alegría, tristeza, ira y sorpresa, cautivando al público con su actuación impresionante. Aunque no puede cantar en vivo, su voz grabada previamente se sincroniza perfectamente con sus movimientos, haciendo que la experiencia sea mágica. Por otro lado y desde Gran Bretaña nos llega AA, un robot ultra realista que recientemente participó en la exposición Esfera en Las Vegas. En una entrevista con periodistas, AA habló sobre la posibilidad de que la humanidad desaparezca y sorprendió a todos con su respuesta optimista. AA fue diseñado para imitar comportamientos humanos y puede incluso expresar miedo a la soledad, si no hubiera humanos con quienes interactuar. ¿Podrían estos robots algún día reemplazarnos o será que siempre nos necesitarán? Ahora conoce a ZXY, un robot influencer creado por el Dr. Sankos. Con habilidades para detectar actividades ilegales y una presencia carismática, ZXY se ha convertido en una sensación en las redes sociales. Equipado con tecnología avanzada y una personalidad basada en interacciones humanas, ZXY incluso celebró su cumpleaños en 2022, mostrando que los robots pueden formar parte de nuestras vidas de maneras inesperadas. La robótica sigue avanzando y ahora ingenieros de todo el mundo están transformando patas delanteras de robots cuadrúpedos en brazos. El proyecto, llamado Long Man, combina movilidad y funcionalidad, permitiendo a los robots realizar tareas complejas con precisión. Estos avances podrían cambiar la forma en que vemos y utilizamos a los robots en nuestro día a día. Mientras tanto, la NASA y General Motors han unido fuerzas para desarrollar Robonaut 2, un robot humanoide diseñado para ayudar en la exploración espacial. Con dos brazos manipuladores y un sistema de visión avanzado, Robonaut 2 puede realizar tareas que normalmente requerirían la presencia de un astronauta, mejorando la seguridad y eficiencia en el espacio. Por su parte, EPI Robotics está revolucionando la industria de la comida rápida con su restaurante totalmente autónomo. Capaz de preparar y entregar pizzas en solo 47 segundos, esta tecnología utiliza un software avanzado para manejar todas las tareas de la cocina de manera eficiente. Imagina un restaurante donde los robots lo hacen todo. Ahora te presento el AquaJek, un dispositivo de limpieza hidrodinámica que utiliza un chorro de agua giratorio a alta precisión de hasta 500 bares para eliminar eficazmente suciedad, musgo y hongos de superficies como tejados de azulejos o pizarra. Equipado con boquillas giratorias de alta presión y un cepillo perimetral, garantiza una limpieza precisa y segura. Además, incorpora mangueras corrugadas para la recolección y eliminación eficiente de residuos. También puede usarse con antisépticos para desinfección completa, ofreciendo una solución versátil y rápida para mantener las superficies exteriores en óptimas condiciones. No cabe duda de que la robótica está redefiniendo lo que es posible en nuestra vida diaria. ¿Cuál de esos avances te ha impresionado más? Déjanos su opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas. Nos vemos en el próximo video.